¿Por qué estás aquí? El patriotismo, lo que sea, pero no se dan cuenta realmente del trasfondo de esto de quién realmente está siendo abusado, más allá de la mujer, más allá de cómo haya sido violentada, la manera en que lo toman por alto y encima también nos pueden echar la culpa y la ley lo ampara, no hay leyes que de cierto modo nos dicen que la mujer está súper protegida por las leyes, yo no lo creo en sí porque definitivamente al menos en un caso de violación, la culpable es ella, la culpable somos nosotras, no el violador, no la persona como tal, no es un hombre, no es un venezolano, es un violador, es un asesino, es un xenófobo, cualquier persona, ahora este arrebato que hay en Ibarra y este descontrol de, no sé, por influencias de los medios de comunicación también duele, simplemente yo creo que es un dolor interno del pensar de cómo se dejan llevar por cosas insensatas, a mí incluso el irrespeto total de ir en la bici, los piropos malintencionados que me parece una salvajada, animales callejeros más que personas, eso, por contrarrestar eso de las calles.